¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí va, para mover la Yoshi, para ponerla en el área, no podía Jefferson, ¡Gol! 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 Por izquierda juega, por izquierda juega, y al Luca y al Luca y al Luca, ¡se juega, juega! ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 Ya viene y al Luca, la Fadula, no aguanta, y al Luca, la Fadula, estaban llegando el vínculo ¿Llegará por izquierda Iberico o no? ¡Se viene la Padula! El toque es para Kino, ¡pégale! ¡Pégale! ¡Al handalo! ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Gol! Espera López también para echar el centro Carrillo en el corazón del área. Estefan Medina en la marca. Insistirá sin embargo el cuadro nacional disparó. ¡Gol! 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 Perú intentará perú. Le perito a Perú. Reclama Perú. Reclama Perú. ¡Gol! André Carrillo! ¡Cristen fuera! ¡Va Perú! ¡Cristen fuera! Seμ gehört con amigos. ¡Gol! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol peruano! ¡Trauco, Trauco! ¡Trauco tiró! ¡Golazo! ¡Se acabó! ¡Perú a la siguiente ronda! ¡Derrotados personales! ¡Ay Peñita! ¡Peñita! ¡Ay Peñita! ¡Y sigue Peña excelente! ¡Jugada cambia por la izquierda! ¡Contraetaque de Perú! ¡Arranca Cueva Encare! ¡Arranca Cueva Encare! ¡Arranca Cueva Encare! ¡Viene el pase! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Espectacular! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Toma Carrillo! ¡Gol! 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 ¡Gol peruano! ¡Hmm! ¡Gol! 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 Renato Tapia, que abulsivo, lo que hizo Renato, si, vale, vale, vale. Es golpe. Aquí va, S �venezuela, le tiene quizca vida nueva. La presión llena, ahora la regalaron a Pueba. Pueba, 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 pueba. Gol, gol, gol. Pocosat, gol. Gol, gol. Gol, gol. ¡Ahhh! ¡Gol! 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 ¡Túmseme! Venga, recibe la brota. Filtra para que vaya buena en una. Con la madura de campo. ¡Gol! ¡Gol! Trauco libre. Ataca, Trauco, se mira el equipo por ahora. ¡Centro! ¡Rimal para el cabeza! ¡Esto! Así. ¡Buenas veces! Este ritmo de menos, este ritmo sabroso, este ritmo festejo Este ritmo de menos, este ritmo sabroso, este ritmo festejo Este ritmo de menos, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de menos, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Yo no había nacido cuando este llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro que lo conozco yo Este ritmo de menos, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de menos, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de menos, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video